Tenía problemas sentimentales. Todo esto trajo una depresión dentro de mí, un abandono hacia mi familia, hacia mí misma. Sufría de infidelidad, traición, entonces todo eso. Yo me preguntaba si había algo que yo había hecho mal. O sea, yo buscaba dentro de mí errores, en qué estoy fallando, en qué me estoy equivocando. Y todo esto hizo que fue una cadena de cosas que yo no encontraba respuesta. Me sentía como en el fondo del pozo. Yo conocí el centro de ayuda a través de un hermano que ya conocía porque él había visto cambios también en él. Él tenía también otros tipos de problemas. Entonces, viendo que yo estaba sufriendo en determinadas áreas, no solamente la sentimental, porque ya venía arrastrando otras cosas, entonces él vio una desesperación en mí de que necesitaba una ayuda. Entonces, él me invitó. Cuando entré, yo sentí una enorme paz. O sea, ya desde el momento que yo entré por la puerta, que fui decidida a ver quién realmente me va a ayudar. Y fue así como yo empecé a obedecer realmente todo eso, porque en mi vida nunca nadie me había dicho que tiene que hacer esto paso por paso, porque todo era paso a paso. Era todo como una disciplina. Entonces, yo me regí por esa disciplina. Y encontré, pues en la primera semana, el primer día yo ya dormí tranquila, tuve una paz como nunca. Y una alegría que yo no entendía de qué ni de dónde venía. Porque tenía como algo que me decía, si la solución está aquí ahora, empieza una nueva vida. Hoy yo soy una persona feliz, soy una persona que tiene esa seguridad de amar a alguien y no esperar y estar ahí mendigando amor ni nada, sino yo soy correspondida y estoy muy unida, somos muy comprensivos, muy amigos, muy compañeros, como nunca antes. Si yo no hubiera asistido al centro de ayuda, que es más, no es solamente asistir, es seguir las orientaciones, que es lo importante. Es la receta básica, digamos. Y no por desesperación, sino yo ya sabía que tendría que haber una respuesta, porque nunca había hecho algo de esa manera. Entonces, fui viendo que disciplinadamente y ordenadamente y sin tener esa ansiedad, me fueron enseñando a mí que se podía lograr y yo lo logré. Yo lo logré y estoy muy feliz por eso, estoy muy contenta y muy agradecida. ¡Gracias!